Los jueces pueden verse inhabilitados en ciertos procesos legales. ¿En qué situaciones esto se concreta? Es el tema que veremos en la cápsula educativa de esta semana. Para resguardar la imparcialidad, un juez no debe tener interés personal, privado, público o institucional en una causa. Un ejemplo es lo que ocurrió con el juez de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que debió inhabilitarse en un recurso de protección presentado contra el móvil H por el libro Nicolás tiene dos papás, ya que una de sus hijas trabaja en el Sename. En el artículo 194 del Código Orgánico de Tribunales están establecidas las causales accidentales o subjetivas que puedan hacer perder la competencia de un juez en procesos legales denominadas implicancias y recusaciones. Estas pueden ser por motivos de parentesco interés, amistad, enemistad, emisión del juicio o su anticipo sobre una cuestión pendiente y la participación del juez en causas anteriores del mismo imputado, como fiscal, por ejemplo. Aquellos jueces que consideren cumplir alguna causal de implicancia o recusación deberán declararse inhabilitados.